Me voy a despedir Lejos de ti Y espero pronto volver Dame salud, Madre Santa Pa' regresar otra vez El día ya se apaga Y ya callaron las campanas Espero volver al año Madre, tiéndeme tu mano Protege nuestras vidas En esta senda peregrina Para regresar a tu lado Madre, hasta el próximo año Madre, hasta el próximo año Un año más cumplí Mi promesa te entregué En el desierto he bailado Demostrándote mi fe Tú eres la razón Y todo mi existir Por eso es que me da pena Alejarme de ti El día ya se apaga Y ya callaron las campanas Espero volver al año Madre, tiéndeme tu mano Madre, tiéndeme tu mano Te entrando los ojos Te entrando mi fe Madre, tiéndeme tu cojo Padre, mi amor Madre, mi amor Es la razón En el desierto he bailado Madre, tiéndeme tu mano Protege nuestras vidas En esta celda peregrina Para regresar a tu lado Madre, hasta el próximo año Madre, hasta el próximo año Madre, hasta el próximo año Madre, hasta el próximo año